La ruta de la poesía sigue creciendo y este viernes se sumará a esta iniciativa el poeta Manuel Guerrero Cabrera. Por este motivo se descubrirá una placa con uno de sus poemas a las 7 de la tarde, el viernes, en el pasaje Los Patitas. El artista unubense Juan Santa María ofrecerá este viernes un concierto de cantares ibéricos con fado, coplas y otras piezas conocidas del folclore de España y Portugal. El concierto incluye temas de Amalia Rodríguez y Carlos Cano, además de poesías de Lorca, Juan Ramón Jiménez, Alberti y Machado. El concierto será este viernes a las 8 y media de la tarde en el Centro Cultural Padre Manuel. Para la noche del 31 de octubre el Hotel Ona Valle Romano ha organizado una fiesta de Halloween con baile de disfraces y cena. Contará con un menú especial. Los interesados deberán reservar por antelación en recepción o llamando al teléfono 952-79-0000. Este sábado tendrá lugar la tercera concentración de Vespas y Lambretas organizada por el Club Deportivo Vespasianos Estepona. La concentración saldrá a las 9 de la mañana de la Plaza Antonia Guerrero y recorrerá varios lugares de la localidad.